Grifol sigue siendo sin lugar a dudas una de nuestras apuestas, pero si recuerdan la comenzamos a recomendar a raíz de la pauta en forma de martillo semanal que nos dibujaba a principios de diciembre. Figura que además se formaba desde la potencial zona de soporte que le concierne la MM200 semanal, que en mi opinión es mucho más fiel de que la diaria. Y hasta hoy. El título perforó la directriz bajista tras apoyarse en la misma forma de Thruvac ha salido con renovada energía al alza y en este momento cotiza en plena zona de resistencia, los máximos de julio en los 20,49 euros. Luego en el corto plazo no podemos descartar alguna corrección o ajuste proporcional al rally de las últimas semanas antes de retomar el rumbo en busca de la resistencia que presenta los máximos históricos en los 22,43 euros y por encima se colocaría en subida libre absoluta.